Y ahora sí, primo, ¡que se oiga la bota! ¡Vámonos! 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 Y hasta Guadalajara, Jalisco, primo ¡Vámonos! Y esto es puro candorazo, Jalisco ¡Vámonos! 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 No es que desfién la boca mi compa ¡Arriba Guanajuato y la puro panzadera de pelada! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 You're sunshine ¡Vamos! 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 Oh my Feels so great to be the one who's holding you Oh my sunshine Oh my sunshine Your sunshine Your sunshine shining now Oh my sunshine Oh my sunshine Oh my sunshine Shining now Oh my sunshine For sunshine You sunshine Shining now Oh my sunshine Your sunshine For sunshine Your sunshine Shining now Oh my sunshine Shining now Each of the doctors Were from the Mother of the J ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! 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 . . ¡Gracias! 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 Lake Placid, our district champions, and your Noberry Panthers district, let us up. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Buen Reich! ¡Buenbeit! ¡Gracias! ¡Gracias! Great, hard-fought battle by both teams tonight. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Number 11, second year on the team, Sam Charlie. Number 12, second year on the team, Esteban Egan. Number 13, third year on the team, Jose Chao Osco. Number 14, third year on the team, Julian Chewy Fernandez. Number 16, second year on the team. Omar Eganu. Number 17, first year on the team. Jose Osco. Yeah, Jose. Yeah, Jose. Yeah, Jose. Come on, Jose. Give me some, man. Number 18, second year on the team. Cesar Mojito. Number 21, third year on the team. Luis, Luis Garret Leone. Luis Garret Leone. Number 22, third year on the team. Luis Garret Leone. Luis Garret Leone. In the last, but not least. The only senior on the team. Whoop you in the team. Here you go. Yeah. The press goes. Oh, you know, team. Yeah. 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 Everywhere we go. Everywhere we go. People want to know. People want to know. Who we are. Who we are. So we do. So we do. We are the dragons. We are the dragons. Fight my dragons. We are going to. We are going to. Beat the Corpado. Beat the Corpado. Yeah. One, that's right. Can't go a little off. yarriba yo. and I'll fight. And they will, feu. and ! nessaर Come on boys, wake up. Let's go. Hey, hey. Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chola Todos la conocen con el apodo de Chola Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Diario va a los bailes y se compra una botella Diario va a los bailes y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la chona luego, luego busca bailador Y la chona luego, luego busca bailador La gente la mira y le empieza a gritar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Y la chona se mueve y la gente le grita Y mejor que la chona para la quebradita Y la chona se mueve al ritmo que le toquen Ella baila de todo, nunca quiere su trote Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chola Todos la conocen con el apodo de Chola Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Diario va a los bailes y se compra una botella Diario va a los bailes y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la chona luego, luego busca bailador Y la chona luego, luego busca bailador La gente la mira y le empieza a gritar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Y la chona se mueve y la gente le grita No hay mejor que la chona para la quebradita Y la chona se mueve al ritmo que le toquen Ella baila de todo, nunca quiere su trote Ritmo y sabor Los tucanes de Rihuana Y la chona se mueve al ritmo que le toquen Ella baila de todo, nunca quiere su trote Y la chona se mueve al ritmo en el зал ¡Vamos East Sanchez! ¡Vamos East Sanchez! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!